Ahora que tus besos del mar, tumbado en la arena de una suave duna, que si tropecientas, que si mil y una, y a ver si con esas consigo olvidar que arrancaste de cuajo mi corazón sin fe, pero aún con latido. Mira, un escarabajo que rodea mi pie, ya se va, ya se haré. Rompe cada ola dándose importancia, mal mirado el mar es una redundancia, pero es refrescante y hace tanto sol. No es cierto, no es incierto el placer, y en lo alto, gaviotas. Bueno, ya me salgo. Me seco, me visto, recojo la bolsa y el sombrero, y listo, gazpacho y lenguado, en casa, Nicolás o en el pellejero. En la mesa aún siento cierta agorafobia, pero el vino es bueno, ya vendrá otra novia, esa, que hay tan guapa, esa otra, quizás. Sé muy bien que algo falla, pero acaso hago mal, engañando a la pena. Gracias mil a la playa por su apoyo moral, su granito de arena.